Integrantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes del Departamento de San Marcos realizaron una manifestación pacífica para demostrar su descontento con las autoridades municipales. No, una resolución de que nos daban 24 horas para levantarnos del parque, cuando no tenemos trabajo, nos están quitando el bocado de la boca. Pues les pedimos que tomen en cuenta al sector trabajador, porque estamos trabajando, nos estamos ganando la vida honradamente. Los compañeros tienen familias, hijos que mantener, dichosos ellos tienen su salario, pero deben de tener un poquito de conciencia. De igual manera, integrantes de este sindicato conmemoraron su tercer aniversario de fundación, donde exigieron comprensión por parte de las autoridades. La verdad es que esta caminata pacífica es para conmemorar nuestro tercer aniversario de fundación. La verdad que antes de estar organizados las autoridades a nosotros, como nos veían como vendedores, no nos daban el valor como personas, como seres humanos. Entonces éramos marginados por parte de ellos. Un aproximado de 200 personas pertenecen a ese sindicato, de las cuales 100 participaron en la caminata pacífica, quienes únicamente solicitan vender en paz sus productos.